como están mis amigos quiero presentarles hoy un circuito que se conoce como el comparador de ventana tenemos dos amplificadores operacionales que están midiendo la referencia de dos voltajes diferentes uno si es mayor y otro si es menor estos voltajes están puestos por estas tres resistencias de 10k y tenemos un voltaje de entrada que vamos a comparar con estos voltajes de referencia para eso usamos un potenciómetro de 1k si el potenciómetro de 1k está dentro de los dos valores correspondientes veremos a nuestro led encender pero si se sale de sus valores entonces nuestro led se puede apagar esto es obviamente para verificar que un sensor o una tensión está dentro de dos parámetros uno inferior y uno superior para establecer las condiciones ideales del funcionamiento del circuito un ejemplo particular que podríamos asociar con el comparador de ventana sería un probador de resistencia si queremos saber si la resistencia está dentro de los valores de tolerancia podemos usar en su circuito este circuito y él nos indicará con el led encendido si la resistencia está dentro de los valores de tolerancia obviamente habría que hacerle algunos cambios al circuito dependiendo de la resistencia que quisiéramos medir aquí tendríamos que poner aquí otro grupo otra resistencia de dos resistencias en serie para hacer la comparación eso obviamente sería cuestión de adaptarlo para la función que se quiera dar pero este sí es el funcionamiento clásico de mi comparador de ventana que ya saben ustedes cómo está funcionando si la resistencia o si el voltaje de entrada está dentro de los dos parámetros de referencia que hemos establecido uno superior y uno inferior nuestro led indicará que así es muy bien espero que podamos seguir aprendiendo mucho con estos circuitos muy interesantes de electrónica hasta luego que estén muy bien